Los artistas transforman el centro de la capital, la calle 26, convirtiendo este espacio en un museo a cielo abierto, María Fernanda. Lina, se trata de una parte de la galería del Museo a Cielo Abierto de Bogotá, una iniciativa por parte de Artes que busca embellecer las calles históricas de nuestra ciudad. Bajo el deprimido de la carrera séptima con calle 26, se esconde una galería del Museo Abierto de Bogotá. Bueno, estamos aquí en la calle 26, subiendo por la 5ª o carrera tercera. Mi obra se llama El Ogro de los Periódicos. Juan Muñoz, conocido como Cos One, fue uno de los nueve artistas en total que transformaron con su arte una de las vías más representativas de la ciudad. Es una obra justamente acerca de las noticias, cómo se entregan las noticias. Hay veces las noticias no son tan agradables, pero deben ser entregadas. Por eso escogió El Ogro. La iniciativa de Artes, que busca embellecer calles icónicas de Bogotá, ha logrado la intervención de 15.000 metros cuadrados de espacio público, trabajando de la mano de 750 artistas convocados. En esta oportunidad nos reunimos nueve artistas seleccionados en la convocatoria del Museo Abierto de Bogotá y básicamente organizamos una producción justamente que tuviera que ver con noticias, con entregarle algún tipo de información a la ciudadanía. Si en su recorrido diario toma esta ruta, la invitación es a no perderse el regalo que artistas urbanos han dejado para todos los bogotanos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV